Buenas noches ¿Qué tal? Hola, hola Hola, hola Lick, buenas noches Solo decirle que solo voy a cenar y luego me conecto, voy a estar al cien Vaya Claudita, tranquila Buen provecho, despacio Gracias Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo están las? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya preparadas? Excelente Ya casi vamos a dar inicio ¿O ya están en casita? ¿Están todavía en tráfico? Algunas Yo ya en casa Ay, qué bueno, qué bueno Lo terrible La tortura del tráfico ¿Hacia dónde se dirige usted regularmente? Ah, todo lo que es los próceres Arriba del estadio Definitivamente, definitivamente, sí A veces sufrir el tráfico del Constitución también O el de los chorro O el del Venezuela Todos Todos los lados Correcto Todos los lados se complica a veces Hay momentos que uno dice Indefinitivamente no Hubo una ocasión Ya no existen Ya no existen No, ya no Ya no Ninguna Ninguna Por más que usted Intenta Hubo una ocasión Pero no me recuerdo Si No, yo creo que no fue con ustedes Fue con otro grupo Que yo también facilito Formación Una institución Allí en Santa Tecla Ahí cerca del Del San Rafael No le voy a decir más Este Al otro lado Y salí a las Cuatro De la institución Y eran las siete y media Y yo ni siquiera había llegado A los Todos los días Y ese día Son los chorros Sí, de hecho De hecho yo mañana temprano Voy para Por ese lugar Y ya tomé las medidas respectivas Y mejor me voy a ir por el lado De De constitución Definitivamente Hay que salga un poquito más largo La ruta Pero por seguridad Mejor así Es mejor Es mejor así A veces Hay que sacrificar un poquito De gasolina Hay que sacrificar un poquito De tiempo Pero La seguridad Considero que es primero Considero que vamos a tener Tomar en consideración La seguridad Así que Recomendación Buscar Si es necesario Buscar vías alternas Si viaja por alguna ruta Donde vaya a poner en riesgo Su vida ¿Verdad? Entonces Es mejor Mejor hacerlo Así que Como no pues Hay que tener precaución Sobre todo Porque es un riesgo Hola José Jennifer ¿Qué tal? ¿Cómo está? Calladita Hola A ver Hola Buenas noches Hola Buenas noches Calladita Venido Ahorita Es que Mire Estaba 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 escuchando Porque Yo le entiendo Yo ayer me eché El tráfico De los chorros Así que Que feo Sí Fatal La verdad Que Que Hay que Hay que tener Un poco de paciencia ¿Verdad? Pero Un día Pero yo sé Que no será Ni ahora Ni mañana ¿De dónde es Liz? Hola ¿De dónde es usted? Ah De la zona occidental Pero Viajo a diferentes Puntos del país Entonces Hay momentos Que Pasó ayer No No Afortunadamente No Con esto De la gripe Que he estado Gracias a Dios No No tuve que Yo sí Gracias a Dios Sí pasé Pero antes De la Del Del percance Yo ando en moto Yo paso rápido Ah Así sí Así sí Rapidito Pero sí Debemos de tener Precaucio Hay que tener Cuidado Y ni modo ¿Verdad? Hay que buscar Rutas alternas No queda de otra Muy bien Vamos ahí Confirmando Nuestra asistencia Por favor Este Para Para ir Viendo Cómo vamos Avanzando Ya casi estamos En los últimos Días De Finalizar Esta formación Con sitio Ya que sí ¿Cómo van Con los avances De sus actividades? Rehí Varios reportes Estaba cayendo La notificación Fulano De tal Ya respondió Fulano Todavía No va a Respondir Fulano No 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 he dicho Nombrecitos De quienes Quienes Ya respondieron Quienes No Bueno Creo que ya La mayoría Estamos la mayoría Casi que todos Zairita Acuérdome Excelente Excelente Batre García Beléncita Beléncita Ok Por ahí está Belén Tengan cuidado Que va Ahí me estoy Criando Ok Carlos Ismael Flores Carlos Ismael Buenas noches Lick Presente Hola Carlito Bienvenido Gracias Claudita Claudita Me dijo Que iba a estar Seguida Hola Buenas noches Presente Bye Gracias Ah vaya Perfecto Christopher Abraham Calderón Christopher ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Ya preparado? Ya Excelente Daniel Antonio Por ahí había Daniel Antonio ¿O no era Daniel Antonio? Daniela Beatriz Danielita Dani Ok Y Delfonso Napoleón López Presente Presente Jaime Jaime Edgardo Cigarán Méndez Gracias Ok Jennifer Emperatriz Dueñas Canizales Presente Gracias José Edwin Flamenco Presente Gracias José Jonathan Pérez José Jonathan Presente Presente Ahí lo vi Juan Alberto Beltrán Juancito Hola Ali Presente Gracias Lilian Elizabeth Rivas Lilian Liliana Carolina Cortés de Artiga Presente Gracias Gracias Luis David ¿Cómo está? ¿Está por acá Luis David? Luis David No pues No era Luis David Ok Margarita Elizabeth Margarita Elizabeth Ruiz de Serrano Buenas noches Presente Gracias María Scarlett Rodríguez Luna Mariano Marlene Nicole Rivera Presente Buenas noches Gracias Buenas noches Marlene Mario Osvaldo Mario Osvaldo Marito Hola Ah ok Ya le escuchamos Ok Ricardo Ernesto Hidalgo Ricardo Hola Buenas noches Hola Buenas noches Ok Berito Isabel Viuda de Miranda Buenas noches Lilian Gracias William Francisco Flores Murillo William William Ok Zaira Elizabeth León Pino Gracias Bienvenidos Hola Gracias Bien Vamos a retomar Nuestros aprendizajes Vamos a retomar Vamos a retomar En los aprendizajes Que hemos estado viendo Como les decía Hace un momento Veo que ya bastantes Están avanzando Con sus actividades Con sus estructuras De campaña Y me alegra Muchísimo Las Y los felicito Por los avances Que ustedes están teniendo De verdad Que me alegra Muchísimo Muchísimo Y todo el progreso Que van Plasmando Ya en su Palet Porque esto nos va Permitiendo también Ver como usted Ha logrado Comprender Todos los Conceptos Todas las estrategias Todo lo que hemos Estado hablando En relación Al marketing digital Y eso sí Es sumamente importante De verdad Estoy muy contenta Muy orgullosa De todo lo que ustedes Han hecho De toda la evolución Así que un aplauso Para todas Todos Y bueno Ahora vamos a retomar Algunos elementos Sé que todavía Nos falta Y esto pues Solo es el inicio De el Cómo usted puede Plantear esas estrategias Cómo ustedes pueden Crear esos objetivos Y ayer Lásimo que ahorita No ser compañero Pero nos compartía Cuál es Toda esa línea Verdad De cómo funciona Y con un bajo Presupuesto Decíamos Que podemos lograr Maravillas Y también mencionábamos El hecho de Cuando nosotros Tenemos estructurado O tenemos clara Esa línea de trabajo Al momento De ya establecer Nuestra campaña Como tal Ya la parte De publicación Ya era Que decíamos Ya ese es el maquillaje Que le hemos dado Prácticamente A nuestra A nuestra A nuestra A nuestra Estrategia de campaña O nuestros objetivos Como tal Así que de verdad Insisto Lo felicito La felicito El esfuerzo Que ustedes Estaban haciendo Porque sé Todos y todas Tienen obligaciones En el esfuerzo Que hacen Que de repente Ir en el transporte Colectivo Como vemos ahorita Jaimito Que va haciendo El esfuerzo Escuchando Ahí va presente También vemos El esfuerzo Que ustedes hacen De pronto Estar cenando Y estar en la clase Y de verdad Eso Se les Felicita Porque al final Los aprendizajes Nosotros nos quedamos Con ellos Así que Insisto Una vez más Felicidades Por los avances Que estamos teniendo Y algunos todavía Estamos ahí Que todavía No hemos planteado Pero sí La mayoría Ya comenzó A plantear Así que Sí me gustaría Que me ayuden Con el recordatorio Del aprendizaje Del día De ayer Así que Voluntaria O voluntario Voluntaria O voluntario Vaya Claudita Te escuchamos Claudita Bueno Ayer estuvimos Hablando Sobre la creación De campaña Digital Mencionaba usted Que dentro De las campañas Deberíamos hacer El análisis Retrospectivo De lo que Nosotros Buscamos Obtener Igual Decía que Para crear La campaña Primero tenemos Que definir Nuestro producto El posicionamiento Que queremos Obtener Y la propuesta De valor Y la metodología Que vamos a seguir Este también Mencionaba De que Hay que evaluar ¿Verdad? Los resultados Que estamos teniendo Con la campaña Muy bien De hecho Establecer Una campaña No solo Se debe De quedar A nivel De ya Lancé Sino que Es casi Que es de ley El hecho De evaluar Los resultados De la campaña A ver Porque con eso Nos va a permitir Medir Si estamos Logrando O no Los objetivos Que nosotros Nos hemos trazado A diferencia Del posicionamiento O el marketing Tradicional Nosotros podemos Tener Un estimado De acuerdo A cierta información Recopilada Podemos determinar Que tanto Ha sido El alcance Sin embargo Cuando nosotros Establecemos Una estrategia A nivel De marketing Digital Usted Tiene La facilidad Y tiene Esa ventaja Competitiva De decir A cuántas Personas Ha llegado Cuál es El alcance Que se logró Cuál es El posicionamiento Y sobre todo Cuáles son Los resultados Que usted perseguía En su momento Y si este Se alcanzó Si se sobrepasó O nos falta Todavía Por hacer Muchísimo más Así que De verdad Que es Importante Que ustedes Puedan Hacer ese análisis Muy bien Otra participación Otra participación Veamos Un voluntario O voluntaria Jaimito No Jaime no Ya me apunté Jaime Ahorita no Jaime no va a ser El cierre Este día Es José Edwin José Edwin Está por ahí José Edwin Hola Sí Solo que yo Casi no estuve Presente Todo ayer Por lo que le comentaba De que No fui Para lo de la clínica Ok Lo que recuerda José Edwin Aunque sea Un pedacito Un pequeño trocito De lo que recuerda De la clase Sí Estaba Viendo Sobre lo de las Campañas Digitales También Cómo Recurren ¿Me escuchas? Sí 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 Lo escucho Ok ¿Cómo Influyen Para A la hora De De La Posición De la De la posición A la hora De De realizar Las Las estrategias Y para Que tenga Como que Un mejor Realce Y como Mayor Alcance A A las Demás Personas Que se Quiere Llegar Ok Mayor Realce Muy bien Gracias Vamos Con Una Participación Más En lo que Yo le mando A uno De sus Compañeros Juan Ya logró Entrar Quiero Ver Juan Sí Yo creo Que ya Logró Entrar Quiero Ver Solo déjame Confirmar Creo Que Hola Juan Me confirma Si ya Logró Entrar Quiero Hola Sí Ya Vaya Ya lo Escuchamos Tranquilo Ok Bueno Claudita La escuchamos Claudita Quizás agregar También Que se ha mencionado Que hay Campañas Para Generar Posicionamiento De marca Y hay Campañas Destinadas Como para Ventas De productos Incrementar Las ventas Podemos decir Ok En las Campañas Recuerden Que nosotros Podemos Plantear Al momento Que nosotros Hacemos Nuestros objetivos También Podemos Incorporar ¿Verdad? Algunos Elementos En la campaña Que nosotros Hacemos Nosotros Planteamos Para qué Queremos Esa campaña Qué es lo que Buscamos Qué perseguimos Y en base O con base A eso Ya nosotros Venimos Definimos Nuestro Bayer Definimos La estrategia Definimos Los objetivos Definimos La estructura Definimos La medición Y el logro Y el alcance De esto Entonces Si se dan cuenta Hay muchísimo Donde nosotros Podemos abordar Incluso Aunque no es Recomendable Verdad Que nos vayamos A hacer una Sola mezcla Pero si Nosotros Consideramos Que podríamos Por ejemplo Una campaña Perseguir Dos Tres Objetivos Uno Que esté Enfocado A posicionamiento Uno Que esté Enfocado A incremento De ventas O a fidelización Nosotros Nos podemos Plantear A través De los objetivos Pero ya Eso es cuando Nosotros Tenemos bien Claro el panorama En primeras instancias Pues Tenemos que Plantearlo Si nuestra Campaña Va a ser Para ventas Si nuestra Campaña va a ser Para posicionamiento Para creación De leads Para recopilación Información Etcétera Etcétera Muy bien Ahora Vamos a entrar A un nuevo tema Aunque es un tema Que Pues No sé Qué tanto Ustedes Están familiarizados Creería Creería Que Que sí Tenemos Algún leve Conocimiento Y Como cultura General Voy a explicar Esta parte Para las Y los Compañeros Que No conocen La diferencia Entre Un perfil Y una Página O una Fanpage Ahora vamos A hablar Un poco De una Estructura De Facebook Perdón De una Estructura De campaña En Facebook Pero para ello Primero Vamos a hacer La diferencia Entre Uno Y el otro Esto Es a nivel De cultura General Si en algún Momento Usted Considera Que esto Ya es un Conocimiento Que Que tiene Pues me lo hace Saber Pero Por Hola Por cultura General Se lo voy a Explicar Para poder Dar pase A la siguiente Información Que le voy a Compartir Lo primero Que nada Debemos Tener claridad Que no es lo Mismo Un perfil De Facebook A una Página De Facebook O una Fanpage ¿Por qué No es lo Mismo? Porque cada Una tiene Sus ventajas Y sus Desventajas En el Caso De Cuando nosotros Queremos Dar a conocer Un producto O servicio Queremos dar a conocer Una marca Queremos posicionarnos En un mercado Lo ideal Lo oportuno Y lo correcto Debería de ser Que utilicemos Una fanpage Uno de los errores Comunes Que muchas veces Hacemos Es que Tenemos O creamos Un perfil Personal Y ese es el que Utilizamos Para hacer Nuestras publicaciones Compartir Información Y Hay muchísimas Ventajas Muchísimas Desventajas Que tiene Un perfil Primero que nada Un perfil En Facebook Es más para Información General Claro En algún Momento Ya vamos a ver Que tan importante Se vuelve El perfil ¿Verdad? Pero Para efectos De dar a conocer Promocionar Vender O posicionar Productos Y servicios No es recomendable Que trabajemos Con un perfil Sino que Con una Fanpage Porque En el caso De la Fanpage Tenemos Muchísimas Más ventajas Que las que Podemos tener Con un perfil Personal Primero que nada En un perfil Personal Lo que Se puede Facilitar Son datos De las personas O datos De nosotros mismos O de quien Esté Con ese perfil Sin embargo Con un perfil De una Perdón Con una Fanpage Lo podemos hacer A nivel profesional La cual nos va a permitir Poder posicionar Nuestra marca Nuestro negocio Emprendimiento Organización ONG Llámese Como se llama En una Fanpage Nosotros tenemos Fans En un perfil Tenemos amigos En el caso De los De la diferencia Entre el Entre el Fan Y el Amigo Es que el amigo Yo tengo que mandarle Una solicitud Y este tiene que Aceptar mi solicitud En el caso Del fans El fans Le da click A mi página Y me la acepta Y ya está Siguiendome Sin necesidad Que yo Lo esté Siguiendo Es decir Que yo le haga Ese feedback Además Tenemos Algo bien Determinante Que es la cantidad De Usuarios Que podemos Tener En el caso De un perfil Solo tenemos Un máximo De cinco mil Amigos Sí Perdón Que está Escribiendo Una persona En el whatsapp Que no puede Conectarse Ahorita Vamos Todos los hombres Ahorita Voy a intentar Mandarle El link Nuevamente Junto Un segundito No No Se lo mandamos Pero al parecer Como que hay Hay problemas Con la red yo tuve el mismo problema también ahorita al ingresar pero tuve que cerrar todo, refrescar mi celular y ya me dio acceso tal vez así él le pueda ayudar si me ayudan a mandarle ese mensajito al compañero por favor porque a mí no me conecta WhatsApp ahorita Fíjese de que yo creo que el problema actual es de meta, no es del compañero porque por ejemplo mis redes de Facebook y WhatsApp están caídas Ah, ok ok, sí porque yo estoy intentando ingresar a WhatsApp y no me permite, o sea puedo ingresar a otra por ejemplo puedo ingresar a Gmail no tengo problema a Hotmail a YouTube no tengo problema pero por WhatsApp sí se me dificulta ahorita Ah, ¿será que tiene Telegram el compañero? Quiero ver Ah, ya vamos por Telegram 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 para ayudar al compañero bueno, si no alguien le puede compartir directamente bueno, es que es igual el caso quiero ver Telegram por acá si me la pusieron un poco difícil bueno ya vamos a ver si el compañero se logra conectar bien retomando con esta pequeña pausita que nos obligó la aplicación a hacerla ojalá se nos pueda conectar el compañero como les mencionaba estábamos viendo ya dejé de compartir como les mencionaba estábamos viendo la diferencia entre una y otra y ya vamos a llegar al por qué de hacer esta esta diferencia por las y los compañeros que desconocen ¿verdad? ok decíamos que en el caso de Facebook en el perfil teníamos un máximo de 5.000 amigos y se vuelve limitado es decir que a los 5.000 amigos yo ya no puedo seguir enviando si pueden darle seguir si me pueden seguir pero no es lo mismo que cuando nosotros tenemos una fanpage que tenemos un número ilimitado la en el caso de la página de un perfil se vuelve o la o el sí la la plataforma se vuelve un perfil bastante básico en el cual no podemos hacer muchísimos cambios en cambio en una fanpage podemos personalizar crear pestañas aplicaciones local to action entre otros en un perfil de Facebook nosotros no podemos crear anuncios para aumentar nuestra audiencia en una fanpage sí puedo crear esos anuncios es decir que ahí sí puedo generar una campaña en un perfil no puedo verificar estadísticas en una en una fanpage sí lo puedo hacer acá en un perfil no puedo más que sólo yo como usuario como sí como usuario no puedo ser más administrado en cambio en una fanpage sí pueden haber varios administradores y en la de ventaja es que en una fanpage no se pueden crear grupos ni interactuar con ellos y una de las ventajas que se pueden crear grupos en un perfil y así se puede interactuar entonces básicamente tenemos estos elementos que vienen a facilitarnos la vida en nuestra creación de nuestra estructura ahora bien cuál es la la razón de ser o el por qué estamos o por qué hice este pequeño paréntesis para poder tomar en consideración lo que vamos a ver en este momento nuestro tema se llama campañas estructuras de campaña en facebook entonces para poder hacer una estructura de campaña primero teníamos que haber conocido cómo funciona una y la otra sé que para algunos lo que acabo de mencionar era algo así como ya así como decimos en buen salvareño ya es algo de cajón algo que ya sabemos pero probablemente hay compañeros que desconocían esta información entonces para que nosotros estemos todos en el mismo nivel pues había que hacer ese paréntesis ahora ya hablando en sí de facebook o de estructura de campaña primero hacemos un objetivo o un mercado o determinamos qué es lo que quiero luego de eso empiezo genero mi campaña y en torno a eso genero grupos de anuncios es decir que allí voy generando diferentes grupos en los cuales establezco presupuestos para determinar verdad en el cual a qué segmento se lo voy a dirigir qué público es a qué se lo voy a dirigir los horarios las ubicaciones y la dinámica que vamos a establecer ahora bien dentro de esos anuncios ya dentro de ese grupo de anuncios que vamos a crear ahí es donde nosotros entramos perdón con la parte creativa y ya empezamos a determinar qué tipo de publicaciones voy a empezar a generar ejemplo de ello si yo ahorita digo que voy a crear un anuncio o un grupo de anuncios en el cual voy a establecer para un segmento en para hombres y mujeres entre 20 entre entre 25 y 34 años por ejemplo ya vengo yo ya tengo segmentado ya tengo el objetivo concreto que voy a trabajar o los objetivos concretos que voy a determinar y a partir de ahí empiezo con la creación de las imágenes los textos videos o toda la parte que nosotros vamos a hacer atractiva a nuestros seguidores o nuestros usuarios para un fin determinado entonces esa es básicamente la forma en la cual nosotros vamos a establecer esta dinámica de podernos generar esa campaña para facebook ahora bien que pasa cuando nosotros ya tenemos planteado nuestra campaña bueno primero que nada vemos que esta nos permite estar en tres niveles que está relacionada a la campaña al conjunto de anuncios y a cada uno de sus anuncios y estas ya sabemos o ya tenemos claridad hacia donde nosotros vamos a llevar nuestro nuestra campaña en facebook ahora bien retomando lo que el compañero yo creo que todavía no se nos ha conectado el compañero Samuel decía nos compartía el día de ayer es precisamente todo esto lo que ya como estructura de campaña verdad ya él no te decía el día de ayer que primero hay que hacer ese análisis hay que evaluar hay que determinar claro esto es algo ya específicamente en facebook que lo podemos apegar a lo que nosotros hemos venido trabajando en nuestra estructura de campaña de marketing digital si lo podemos apegar porque acá la diferencia entre uno y el otro es que acá nos vamos directamente a la parte ya del objetivo como tal de campaña verdad y partimos ya a la parte de los anuncios y los diferentes o las las diferentes pautas que nosotros vamos a establecer se recuerdan que en nuestro ejercicio de campaña que hemos estado trabajando llevamos que de secuencia se recuerda alguien me ayuda con la secuencia que llevamos alguien me ayuda con la secuencia que llevamos es decir la estructura de campaña que llevamos hola 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 soy Rita cuéntanos creo que es el ejercicio que estamos haciendo todos donde comenzamos a generar nuestros objetivos correctos donde especificamos cuál es la empresa o negocio en donde especificamos cuáles son nuestros objetivos en donde identificamos también cuál es el tipo de segmento al que nos estamos dirigiendo el tipo de producto o o servicio que estamos ofreciendo y el tipo de contenido que vamos a proyectarnos a compartir con nuestro target excelente si se dan cuenta tanto esta estructura de campaña de marketing digital versus nuestra estructura de campaña en facebook ambas tienen la misma correlación en el sentido que si bien es cierto esta parte del hecho del objetivo pero para llegar al objetivo nosotros primero tuvimos que haber pasado por este análisis ya sabemos el nombre de nuestra empresa el producto o esencia el posicionamiento propuesta de valor ya hemos definido el segmento y acá en la campaña de facebook nos dice que partamos a partir de acá verdad del objetivo y los medios digitales pero en este caso como ya no es un medio digital sino que ya estamos hablando de una red social en particular que en este caso estamos hablando de facebook estamos hablando de facebook y a partir de ahí nosotros creamos toda esta secuencia de anuncios verdad creamos nuestro grupo de anuncios anuncios y dentro de ese grupo de anuncios ya tenemos cada uno de nuestros anuncios es decir que para llegar tanto a una estructura de campaña a nivel de medios digitales como a nivel de facebook o una campaña de facebook tenemos que pasar por todo este proceso que nos permita poder plantear nuestros objetivos y el tipo de medio acá es prácticamente estos tres tipos acá ya nosotros tenemos nuestros pro denuncios nuestros anuncios que están enfocados en si va a ser un reel si va a ser un storytelling si va a ser un solitar que se ahí vamos a determinar y también no quedamos exentos de hacer el análisis y la medición de resultados por eso incluso la plataforma de facebook tiene su facebook business o facebook meta business que nos permite poder hacer el análisis de respectivo con los resultados y esa estadística correspondiente ahora bien qué pasa cuando ya nosotros hemos determinado estos esta estructura ya venimos nosotros y dentro de esto nosotros podríamos pensar qué tipo de objetivos podríamos plantear estos son algunos de los cuales podríamos trabajar por ejemplo si dentro de nuestros objetivos de campaña hemos pensado en trabajar por ejemplo el tema de las conversiones es decir que determinar qué tipo de acciones o no ha hecho un usuario cuando ha llegado a nuestra a nuestro sitio en este caso nuestra fanpage tenemos otro por ejemplo el caso de determinar o recopilar información de clientes potenciales que estos estén interesados luego también podemos ver el tráfico web la interacción de una publicación el alcance las ventas que tenemos las reproducciones de video entre otros los públicos a los cuales nos estamos dirigiendo ahora bien cómo funciona la campaña de Facebook si ustedes se dan cuenta usted de repente entra a su perfil de Facebook y de repente le aparece información ¿verdad? por ejemplo dígame una marca en particular dígame una marca dígame una marca Toyota Toyota a ver a mí me acaba de aparecer una de Nissan y así ok ¿qué podemos observar cuando entramos a Facebook y vemos ahí la marca Toyota ¿qué podemos observar? ¿qué podemos observar? ¿hola? que nos están haciendo publicación acerca de las ventas o sea como ofreciéndonos el producto que ellos están vendiendo nos están haciendo publicaciones del producto que ellos están vendiendo ¿qué más? ¿qué más podemos observar cuando vemos publicaciones de este tipo así que nos aparece un estilo de vida dependiendo el modelo por ejemplo estilos de vida modelos ¿qué más? ¿qué más observamos? nos venden además de especificar el producto y el estilo de vida también nos venden cualidades como confort comodidad dependiendo de los modelos que exhiben ¿verdad? muy bien comodidad cualidades ¿verdad? cualidades del producto que nos está ofreciendo ¿qué más podemos observar? el precio ¿qué más? podemos observar precios ¿qué más podemos observar? hola 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 escuchamos es que a mí me sale como mayoría solo de moto va ok y me sale exactamente me sale exactamente dónde dirigirse y cómo a cada una de las sucursales a nivel nacional ok cada una de las sucursales a nivel nacional muy bien yo estoy tratando de encontrar uno pero ya me acordé que yo tengo bloqueados todos los comerciales puedo ver si lo logro desbloquear quiero ver para poderse los mostrar hacerle ejercicio un segundito veamos a ver si me aparece no me quiere aparecer publicidad les comento no me quiere aparecer no sirve ahorita no sirve en las redes ahorita no se ha caído sí ah qué lástima bueno no pero para ver a mí sí me aparecen yo soy desde la computadora pero no me aparece ningún tipo de publicidad ahorita ¿dónde estamos buscando publicidad? hola 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 ¿dónde estamos buscando publicidad? ahí en facebook estamos buscando pero me dicen que se ha caído la red bueno quiero ver si logramos ver no creo que no se ve ay por ahí está esta publicidad de nissan lástima que no se las puedo compartir quiero ver quiero ver si se las puedo compartir bueno no se las puede compartir por whatsapp veíamos que no sirve no sirve ni whatsapp nada 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 muy bien bueno pero el ejemplo estaba enfocado que cuando nosotros hacemos una campaña en facebook ads o a través de facebook la publicidad principalmente aparece en facebook no quiere decir que nos vamos a limitar a que de ley tiene que ser en nuestra que solo va a aparecer o solo nos va a redireccionar a facebook nosotros podemos hacer una publicidad un anuncio crear ese anuncio y que ese anuncio nos pueda redirigir hacia un sitio web nos pueda redirigir hacia un correo electrónico hacia un blog hacia un contacto perdón un contacto de whatsapp etcétera 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 es algo similar a lo que hacemos cuando hacemos email marketing se recuerdan que cuando hacemos email marketing nosotros creamos una landing page y el usuario hace los call to action que son los llamados de acción o acciones en concretas en las que el usuario le dio clic a un botón y ese botón nos redireccionó un facebook aparece en esos anuncios y no solamente en facebook también nosotros podemos vincular una campaña de google ads y también de facebook ads las cuales cuántos de ustedes han utilizado de repente alguna aplicación en particular x aplicación y de repente le aparece cierta publicidad y usted tiene que verla esos 5 segundos no estamos hablando de youtube estamos hablando de cualquier aplicación y le aparece en los juegos es que aparece más eso en los juegos se ve frecuentemente yo uso yo uso can scan bastante y ahí aparece todo eso la de la de pedido ya ay no no le invoque yo así no le invoque le digo ya me va a volver a aparecer es correcto precisamente en las aplicaciones dependiendo donde nosotros hayamos comprado o hecho esa pauta nos aparece o nos va a aparecer si nosotros hicimos la pauta en facebook o con facebook ads ahí nos va a aparecer si nosotros hacemos una pauta con google ads ya nosotros nos va a aparecer aquellos banner aquellos sintíos aquellos anuncios que de repente usted está navegando de lo más feliz y baú le aparece ese anuncio verdad ya decíamos que si esa es estrategia que se está implementando es in o out ah ahí vamos a determinar si esa si esa se vuelve in o out porque yo puedo estar creando una campaña en facebook ads la cual sea una campaña in marketing o puedo estar creando una campaña siempre en facebook ads la cual se convierta en out marketing ahí va a depender de cómo nosotros le demos ese enfoque claro yo sé que ahí usted va a hacer ese análisis va a determinar si es o no es viable hacer ese ejercicio porque tampoco nos vamos a arriesgar a crear una campaña la cual pues usted sepa que no le va a ser funcional dígase una campaña de out marketing que sabemos que en lo tradicional o por tradición ya el usuario busca encontrar contenido de valor contenido que le sume contenido que no se le vuelve invasivo sino que le genere interés y curiosidad ahora bien el funcionamiento de facebook ads o una campaña de facebook nos permite poder generar ese interés cómo vamos a generar ese interés bueno pues generando contenido de valor generando una muy buena propuesta planteando un muy buen objetivo y sobre todo teniendo claro quién es mi mercado a quién se lo estoy dirigiendo porque eso también va a estar alineado a que tampoco voy a a crear una estrategia en x plataforma dígase facebook dígase google ads etcétera y se la voy a dirigir a un segmento el cual no le va a interesar el tipo de contenido por ejemplo hay segmentos que no le va a interesar estar leyendo texto que le puede interesar le va a interesar más un video le va a interesar más un storytelling etcétera 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 escucharlas quisiera escucharlos qué conocimientos teníamos o tenemos en relación al establecimiento de la creación de campañas en facebook las y los escucho ya hemos planteado alguna campaña en facebook compañeras y compañeros jennifer hola jaimito lo escuchamos yo tenía entendido de que para que una fanpage se dé a conocer como tal al mercado primero se tenía que publicar publicidad primero se tenía que publicar la pregunta como tal la fanpage para que en ese momento comenzase a hacerse como viral y comenzar a darle el me gusta verdad el famoso me gusta y luego comenzar con la parte de de la publicidad o promoción de lo que estamos vendiendo no sé si me estaba equivocando con eso cuando lo estaba haciendo vaya debemos de regresar un poquito allá por la segunda semana primera segunda semana de formación donde primero hablábamos de si vamos a generar contenido orgánico o vamos a generar contenido pagado como recomendación inicial es que comencemos con nuestro mercado natural es decir quien es mi mercado natural para darme a conocer mis amigos mis amigas mis conocidos de facebook tengo creo mi página la publico y empiezo a pedirles a mis seguidores o a mis compañeros amigos que le den like a mi página con eso yo ya estoy empezando a generar contenido o ya estoy empezando a generar usuarios a nivel orgánico o nuevos seguidores a nivel orgánico eso es cuando nosotros tal vez no hemos planteado nuestro segmento o no hemos definido nuestro mercado objetivo ahora bien que pasa si ya lo tengo pues tampoco es malo que tengamos usuarios solo que recordemos que cuando hacemos contenido orgánico corremos el riesgo de no llegarle al usuario que les interesa ahora bien si mi intención es que ahorita he creado una fanpage y mi intención es dar a conocer esta página porque me dedico a vender motos porque me dedico a vender casas porque me dedico a vender muebles etcétera yo vengo clasifico y hago la pauta para que mi página tenga el alcance a los usuarios que yo espero que me sigan o sea mis usuarios de interés entonces puedo hacer las dos cosas si las puedo hacer ahora bien si yo voy a hacer una inversión para posicionar un producto o servicio y tengo un presupuesto y ya tengo definido porque hay un mercado en particular porque voy a poner el ejemplo solo que no me recuerdo si es Zaira o Jennifer la que vende bienes raíces en Estados Unidos Jennifer va ejemplo a Jennifer probablemente no le interese un mercado salvadoreño porque no está interesado a lo mejor en este momento adquirir un apartamento una residencia en Maryland probablemente no pero probablemente su mercado de interés ahorita pueda ser Australia puede ser Alemania puede ser Canadá puede ser cualquiera de esos países es un ejemplo es un ejemplo no estamos diciendo que El Salvador no puede hacer su mercado claro que puede ser su mercado pero siempre y cuando la compañera tenga identificado que en El Salvador hay personas interesadas o hay un mercado de interés entonces la pregunta sería será será que a Jennifer le funcionaría ahorita pagar 10 dólares un ejemplo 10 dólares para posicionar su página en El Salvador o le serviría más posicionar esos 10 dólares para un mercado de interés dígase Canadá dígase Estados Unidos dígase Alemania dígase Australia ¿dónde crees que le conviene más a la compañera? ¿dónde le convendrá más? A ver compañera ¿dónde le conviene más? Ya tengo un público que esté interesado no es que no se puedan sacar pero en cuanto a realmente costo-beneficio ¿verdad? de 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 en realidad ¿cuántas personas vamos a obtener que terminen siendo clientes? Hay una mayor probabilidad de conversión en donde ya tengo un público interesado es decir que los esfuerzos que la marca va a hacer van a tener mayores cantidad de clientes al final tal vez lo mismo 10 dólares voy a invertir pero no voy voy a sacar por ejemplo un dato si invierto 10 dólares en El Salvador capaz solo saco dos clientes al final dos ventas dos arrendamientos y en Canadá como ya tenía público que ya tenía tal vez la marca posicionada o que si era lo que andaba buscando entonces voy a sacar con esos mismos 10 dólares ocho clientes al final entonces en cuanto a maximizar la inversión me conviene más obviamente Canadá pues a pesar de que pero depende también tenemos que decir depende de que estemos buscando porque pues al final si yo lo que quiero es clientes ok me voy a lo seguro pero de pronto si de pronto estoy diciendo ok voy a empezar a posicionarme en El Salvador porque voy a empezar a abrir mercado ahí pues también si ese es mi objetivo ok invertamos los 10 dólares en El Salvador y ahí poco a poco claro va a tomar más tiempo entonces creo que en ese tema de que es lo que más le conviene a la marca también volvemos al principio que usted decía que es lo que la marca quiere justo y que bueno Jennifer que que captó y que bueno que lo socializó justo a ese punto los quería llevar al margen si me conviene así a simple vista todos pudiéramos pensar no le conviene más este Canadá le conviene más Alemania eso es lo que a nosotros a simple criterio podríamos pensar que le conviene pero la compañera dijo algo bien determinante y esto va para todas y todos y es que al margen de lo que nosotros veamos hacia nivel superficial tenemos que hacer ese análisis y determinar si en realidad mi objetivo ahorita es que he identificado que quiero posicionar en la marca porque hay un mercado salvadoreño pequeño que está interesado en adquirir este tipo de productos o servicios y mi objetivo es comenzar a abrir ese mercado o comenzar a posicionarme entonces mi inversión la voy a hacer ahí porque eso va a estar alineado a mi objetivo que estoy buscando o que estoy persiguiendo pero si ese si yo vengo y publico por publicar sin un objetivo o un segmento determinado entonces no estaríamos haciendo nada no estaríamos logrando una buena campaña ahora bien probablemente usted diga si mi objetivo es darme a conocer en el salvador porque en el salvador hay un mercado selecto el cual está interesado en adquirir este tipo de bienes o servicios entonces si vengo y genero esa estrategia porque a lo mejor en Canadá o Estados Unidos en Alemania yo ya tengo ese posicionamiento yo ya tengo los clientes y ya ese mercado en estos momentos ya no es mi mercado objetivo no es mi mercado de interés entonces ahí va a depender que estamos buscando y lo mismo va al momento donde que hemos planteado nuestra página lo mismo va al momento que nosotros estamos lanzando una campaña lo mismo va al momento que nosotros estamos buscando alcanzar ese objetivo es decir al margen de si usted va a utilizar una estrategia de email marketing si esa va a ser outbound marketing o email marketing si vamos a plantear o vamos a determinar por ejemplo si va a ser en email marketing en redes sociales en su sitio web lo primero y vuelvo y se recuerdan que se lo dije yo casi todos los días se lo voy a decir que tenemos que tener definido dos cosas objetivos y segmentos con objetivos y segmentos claros lo demás viene así por añadidura ya viene así casi que incorporado en el paquete solamente de hacer un pequeño análisis y poder descubrir muy bien José perdónen que hace como media hora me levantó la mano y no le daba la palabra José pero ahí estaba pendiente pregunte no lo que quería preguntar es que la vez pasada dijo que nos iba a enseñar bueno no nos iba a enseñar sino que nos iba a mostrar cómo invertir en la en la en el que vamos a hacer una inversión algo así la entendí que ya no lo ya no lo vimos no aclarando dije que si había alguno de los compañeros que ya tenían su página y quería hacer el ejercicio con nosotros de hacer una pequeña inversión que íbamos a tomar el espacio para hacer el ejercicio de segmentación y de posicionamiento uno de los compañeros no voy a decir nombres tuvo un pequeño incidente con su página el fin de semana no sabemos qué pasó no le he dado respuesta por cierto al compañero no es compañero a uno de sus compañeros o sea Jaimito hasta rojo se pone seré yo señor dice Jaimito me deja contarles Jaimito vaya o le va a contar a usted Jaimito cuéntenos usted mejor Jaimito No voy a decir que piense que yo yo iba a ser el indicado para pautar esta semana que era el día de ayer va entonces este el sábado estaba mandando publicidad para poder generar eso mismo el día de ayer y de repente así de la nada no sé qué pasó me mandan un mensaje de que mi página estaba eliminada y no pueden creer que se me vinieron los colores porque pues sí es un segmento que hoy por hoy me da de comer va entonces pero suerte que tengo este de la página tengo dos administradores que hemos hecho para ver si se puede levantar pero no creo que me la levanten demasiado demasiado tiempo ya y qué habrá pasado Jaime de verdad yo estoy con esa curiosidad que le pasó fíjese de que le voy a contar y creo que por ahí puede venir como como usaba usaba la marca la página le había puesto marcas marca motos onda le había puesto CO entonces el el espacio como tal de la marca onda la digámoslo así como marca registrada no no lo podía tener los derechos de autor exactamente pero sin embargo tengo la otra que es multimarcas y tengo todas las marcas y esa no la han tocado pero esa era la más fuerte la de onda entonces lo mismo los mismos de la onda no le habrá caído algún correo de notificación o algo porque casi siempre mandan advertencias fíjese que solamente fue este que como decía como publicidad engañosa decía ah pues fue denunciada fue denunciada bueno y la misma y la misma publicidad de ella usaba lo que pasa que como no se tiene derechos de sobre la marca o sea es bien delicado el tema de marca sí bien extenso pero ni modo me dolió mucho bueno no Jaime ni modo bien así que ahí la respuesta José ahí la respuesta de la otra compañera no sé qué habrá pasado si se animó no se animó pero sí 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 el compañero Jaime para mañana lograr recuperar ahí nos avisa Jaime sí es más yo creo que mañana con la otra página ya ya estoy viendo como segmento y y publico si no inicio de quiero ver jueves martes sí jueves creo yo si no alguno de los compañeros voluntarios quería yo ahorita estoy haciendo una pauta y quisiera compartirles cómo cómo lo hago para compartirle a los compañeros pero no vean a Samuelito por favor ok Samuelito los aprendizajes de este día así rapidito lo último que escuchó denme en cinco minutos no denme en tres tres vaya vaya solo me voy a meter aquí a la página ah no para enseñar claro vaya ya ven es hombre de armas tomar así muy bien rapidito ah verito el aprendizaje de este día si para ir avanzando el aprendizaje de este día yo comprendí porque me cuesta me cuesta es conforme a lo que yo debo de de digamos anunciar tiene que ser aquello digamos que sea que nos permita digamos generar interés a la persona que yo le voy a dar la publicidad y también que este debo de de primero plantear mis objetivos ¿verdad? este generar digamos la diversidad diversas campañas para poder este mostrar mi producto y así también este ver ¿verdad? qué tipo de publicidad es la que yo voy a utilizar ya sea facebook este las diferentes redes sociales ¿verdad? que hay eso es lo que yo he logrado entender ahorita me da acceso para compartir por favor sí sí ahorita permítame quiero ver si lo tengo limitado intenté ahorita ahí está ok la típica pregunta ¿pueden ver mi pantalla? sí podemos ok ok aquí estoy en la primera página que es la que administra la página principal de la empresa entonces me voy a mis accesos directos esta es una página como cualquier otra es para no ocupar mi usuario personal entonces se creó esta página entonces me voy al acceso directo y ya entonces me dice que si quiero administrar mi página me aparece el banner principal el centro de anuncios vamos a tirar esto para acá abajo la información completa de la de la empresa los posts que se han hecho este fue el que se pautó este fue el que se pautó y esta es la información entonces muchas sorpresas y promociones especiales pero eso no es lo que quiero ganadores ganadores promociones promociones entonces voy para acá donde dice cambiar la página de equipado para realizar más acciones vamos a cambiar y hago el switch entonces entonces información que está pasando subir foto video vamos a ver vamos a subir algo voy a subir un video de pedido ya promocionar publicación si la quiero promocionar vamos a dar publicar ah y aquí se va a tardar la vida entera si si es así porque es un video y lo tiene que revisar y tiene que ver si el copyright de la música que le puse está protegido o no si no tiene derechos de autor y si no se lo va a bajar y le va a decir que no que está incumpliendo normas etcétera si quiere con una imagen solo para hacer el ejercicio solo para hacer el ejercicio programar la publicación no la voy a subir voy a agregar el botón de enviar mensajes no entiendo cualquier receta ese botón de agregar mensajes es porque está vinculado ya el whatsapp o hay un whatsapp vinculado y cuando usted le da click ahí automáticamente lo redirecciona al perfil de whatsapp de ese usuario o de ese negocio y ya incluso ya aparece el bot que creo que dice lo vi en facebook o esta publicación la encontré en facebook o algo así creo que dice no me recuerdo entonces la moto ya y aquí me dice si quiero meter un mensaje en el botón para siete días me está cobrando 42 dólares si lo quiero meter al messenger whatsapp al instagram qué tipo de público acá es donde hablábamos el día de ayer acerca de la selección de mis de mis usuarios de me voy a persona viviendo en san miguel la unión del departamento de san jorge san miguel esto fue el anterior pero si yo lo quiero cambiar me voy a editar el público en general si yo quiero escribir en más lugares o quiero definir que vaya para santana o le pongo todo el salvador segmentación detallada que diga que le gusta el marketing que está comprometido que ocupa o tiene de tele como se llama telefonías y aquí no podemos ir a lo que ustedes quieran si quiero hombres o solo mujeres hombres o mujeres de 18 a 65 o 18 a 46 aquí lo voy editando todo eso y de aquí el presupuesto que me está dando personas en mi zona cuánto le quiero cuánto le quiero poner es 42 dólares acá es estimado o le quiere poner menos o le quiere poner menos también de 428 mil con 8 dólares puede llegar hasta 1200 personas 600 con 100 dólares 12 mil cuentas de centro por día aquí yo puedo poner la duración en cuánto tiempo quiero que se genere esto es así bueno voy a subir como ya ya te tiene medido ya te tiene medido cuánto estás poniéndole entonces llegas a 14 no te vas a bajar a 14 tú tienes que ir para arriba y excel de pago como lo quiero instagram aquí está la tarjeta bueno las puedo dar es básicamente eso y uno le da configura y después le da promoción qué tipo de cuenta va a utilizar la cuenta publicitaria y ahí está y uno le da proceder y eso eso es todo eso es todo así es si se fijan es relativamente sencillo y pero acá hay un detalle bien importante y por qué se ve tan sencillo porque el compañero nos lo ha hecho ver de la manera más fácil y sencilla del universo porque como ya tiene definidos segmentos ya tiene definido edades ya tiene definido gustos y preferencias todo eso ha permitido que se haga de una manera más oportuna Samuelito es rapidito no quiero que tardes mucho tiempo en las estadísticas de facebook te va diciendo quiénes son quiénes son la gente que más te mira ok tengo el 58% que son mujeres entre 25 y 44 años ese es mi segmento entonces yo tengo que buscar imágenes o artes que estén dirigidos a mujeres en este segmento que les gusten las mujeres en este segmento entonces eso nos hace investigar más qué le gusta a las mujeres en este segmento y pudiera seguir bajando por ejemplo eh de dónde son estas mujeres ah mira unas tantos son de San Salvador tantos son de Santana tantos son de San Miguel entonces eso me va abriendo a mí más la mente y me da la oportunidad de generar eh información relevante que me genere una propuesta de valor que yo genere una propuesta de valor para esta gente vamos a ver alcances de las publicaciones en los últimos 28 días entonces interacciones no me gusta la página nuevos seguidores de la página y aquí me dan toda la información que yo voy necesitando estamos con la del público con el tema de contenido a esta le metimos pauta entonces ya va creciendo los alcances ya la interacción va aumentando y entonces ya se va volviendo mucho más eh no es viral porque ni siquiera llega a ser viral esto pero llega a a le empezó a mostrar a la gente la foto que acabamos de subir se empieza a diseminar más empieza a tener más capilaridad y como este fue el que pautamos el que les conté ayer pues le está llegando a la gente de San Miguel de San Vicente y de San Salvador que tiene afición a las farmacias muy bien y de hecho también el mismo la misma herramienta le va diciendo cuáles son aquellas publicaciones que tienen mayor potencial para poderse promocionar así que prácticamente las herramientas son casi que intuitivas verdad que nos van diciendo el paso a paso que nosotros podemos seguir wow tiene varias interacciones en Estados Unidos España Guatemala tiene Italia en Ecuador Reino Unido ¿Quiénes son estos? Los que mandan remesas ok interesante hay muchísimo muchísimo que que ver perdón mucho mucho si se dan cuenta la plataforma pueden hacer una campaña se puede volver tan práctico pero habiendo ya hecho ese ese pequeño análisis verdad que había que plantear ya publicar esto es lo más fácil publicar es lo más fácil pero el el razonamiento para publicar ahí está el megollo del asunto justo así justo así bueno gracias al compañero que nos dio el espacio para podernos compartir su su experiencia verdad haciendo haciendo sus publicaciones de verdad estamos muy agradecidas con sus aportes porque eso nos permite que todo lo que hemos venido trabajando todo lo que hemos venido hablando no solamente se queda a nivel teórico sino que se ve reflejado en la parte práctica y aquí ya está en manos de ustedes que lo pongamos en práctica así que bueno pues ya son un poquito pasadita de las nueve así rapidito veamos el aprendizaje de este día y cerramos con usted bueno estábamos viendo el aprendizaje de este día y lo que más me llamó la atención a mí fue las diferencias que podemos mantener en cuanto a los perfiles verdad un perfil personal y una fama entonces creo que esos datos son bien importantes para que la estrategia que nosotros coloquemos en cada uno de estos sitios sea eficiente y si se está monetizando esto sea rentable verdad porque ambos son totalmente distintos y van con un enfoque totalmente distinto entonces creo que esos puntos fueron como bastante bastante provechosos para poder identificar para aquellos que vamos comenzando con con esto o para aquellos que tenemos un poquito más de experiencia en eso gracias bueno pues desearles una feliz noche compañeros me ha agarrado un poquito de tos nos vemos mañana puntualitos descansen gracias gracias buenas noches gracias gracias buenas noches buenas noches